Quiero hacer un llamado a todos los empleadores a respetar el feriado obligatorio y renunciable de sus trabajadores para este 18 y 19 de septiembre. El comercio debe estar cerrado desde las 21 horas del día 17 de septiembre de 2021 hasta las 6 de la mañana del día 20 de septiembre de 2021. Las denuncias las pueden realizar a través de la plataforma www.direcciondeltrabajo.cl o a través del Fono 600 450 4000, el cual va a estar expérito desde las 9 hasta las 2 de la tarde de los días feriados.